Yo siendo joven tuve la posibilidad de arrancar acá en Rimax, donde tenía muy buena posibilidad de ganar buena plata en dólares, cuando en otros trabajos estaba complicado para entrar y no eran bien remunerados, así que me decidí para arrancar acá donde pude cumplir mis sueños y crecer personalmente, económicamente y laboralmente.